Continuamos aquí con el partidazo Lo decía de primero Primero B Los Bravos Contra Fútbol Club Tigres El primero A Ambos equipos ya eliminaron En su anterior ronda Otros equipos Estamos jugando La semifinal De aquí saldrá El que será A la final Contra El que haya ganado el primer partido El equipo 1 y 2 Que de momento no sé decirles Quién son Como ambos equipos traen camisas azules Mandamos traer unas casacas rojas Por fuera Se avienta para la foto Ah caray Saca de esquina Hace unos instantes La ceremonia cívica De honores La bandera ¿Qué pasó? Eso fue un golazo Golazo Señor portero Se encandiló con sus propios colores El señor portero Está el portero que no puede creerla Y por ahí vienen las casacas ya Aquí están las casacas Se van a colocar Porque el árbitro Entre que es Daltonico y medio ciego No distingue Ambos equipos Quién es quién Y comentamos el gol ¿Cómo vimos el gol profesor? Un exceso de confianza Del portero Que Por la Imperfección del terreno Le hizo un mal bote Y Se incrustó en el ¿Cómo vio el error De la piedra En los costados De la portería Mal verdad Descordó profundamente Hay muchos elementos que Están en juego Como dice bien el maestro Algo de imperfección en el terreno El rebote Que no se esperaba Y también puede ser De la emoción que Que le embarga todavía Pues Hace algunos momentos Tuvimos una muy 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 Especial ceremonia cívica Donde El grupo de Gendarmería Hizo El honor de venir A pasar listo Fue la primera vez Acá De mi querido Profe Entonces pues Son muchos sentimientos Encontrados Del muchacho Ahí fue la Queriendo agarrar Desprevenido Al portero Como su portero Fue Desprevenido Pero no Pasó por encima Del Marco De la puerta Son jugadas de altura Son jugadas de altura La pelota Solita Abandona el terreno Del juego Parece voleibol Y empezamos El segundo tiempo De este partidazo En donde Desde el gol Portuito Bueno El jugador Tiró la pelota Y Tiró Marco El portero Que pues No se esperaba Los rebotes Mira La portería Querían agarrar Al portero Prevenido Pero No pago Vamos Muchachos Esa defensa Que no deja pasar Nada Y el árbitro tiene que venir a poner la limitante a la defensa, la barrera. ¡Vamos, porterazo! ¡Otro gol, otro gol! Ya le saben, ya le saben al portero. Ya le hay una mascota dentro del terreno. Bueno, anda buscando a su dueño, esa mascota. Ahora en la asamblea no nos sorprendió ningún perrillo. Se portaron bien. ¡La media vuelta! ¡No! 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 Se le acabó el terreno. Así es el fútbol Tanto que le gustan los de rojo Y se van a ir con la derrota Socorrito metiéndole cuerpo Pero bien El que por fía Alcanza Espero que no sean porfiados Y se confíen Bueno, esa portería quiere repetir el gol Inocentón Haciendo tiempo, haciendo tiempo Amonéstalo, árbitro Vamos muchachos Nos vamos a penales No quiere, no quiere Ah, peligrosa Levantes en Leymar No, van ganando estos Los van para allá No ¿No sea para acá? Sí Allá está el portero Solamente que meten un gol Para que se hagan a penales Pues sí Ahora A ver Se va a meter con todo el portero Hay que mandar a hacer porterías más grandes Hay que mandar a hacer porterías más grandes Que no digan que no se le da el chance Que no digan que no se le da el chance Ahí vale, espate Todavía da tero esquina por el árbitro Y es el árbitro Esto fue todo La algarabía La algarabía La algarabía La algarabía La algarabía La algarabía La algarabía